Gracias. Ya que apagaron, ¿sí? Gracias. Hermanas, con lo grande que es el Señor y vosotras no nos tenéis que decir nada. Sí, hermanas, qué bueno es Dios, y qué bien estar con Él, porque con Él lo tengo todo. Amén. Y mis hijos, hermanas, que estaban en las drogas, y me puse cañones en mi relación, y ahora mis hijos son pastores. Y le doy gracias a Dios, porque, hermanas, si dejáis algún familiar y con verso, pedid a Dios, porque el venido es decirles que buscáis que ya pasen a Dios. Hermana, qué maravilloso es estar con Dios, porque sin Él no somos nada. Él lo rescató de la muerte, y desde ese día en mi casa no hay ni criticación ni malas palabras. Y le doy gracias a Dios por el paz de cada día. Él me da el sustento y me da la vida. Amén. Y, hermanas, bendito sea Dios, Rey de Reyes, Señoras y señores, por tener misericordia de nosotros. Amén. 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 ¡Felicidades! ¡Parteos aquí! ¡Que os voy a tirar a la comida! ¡No es punto, eh! ¡Que si no hay desgracia! ¡Ay, señor! ¡Me las canto a la comida! ¡Felicidades mías! ¡No temáis! ¡Que yo no soy aquí! ¡Porque yo soy Llega y nunca te abandono! ¡Y porque yo siempre estoy con el pueblo gitano! ¡Bien! ¡Felicidades mías! ¡Felicidades mías! ¡No temáis! ¡Vivo a que! ¡Citaba nunca se llama! ¡Que yo no soy Llega! ¡Y porque yo vivo como siempre me amaba! ¡Felicidades mías! ¡No temáis! ¡Te abandonar! ¡Felicidades mías! ¡Que yo no soy Llega y nunca te abandonaré! Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Mi corazón mucho en ti, mi amor Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Si te vas a morar, no porque es una herida Si te vas a morar, no porque es una herida Mi corazón mucho en ti, mi amor Y te vas a morar, no porque es una herida Yo no quiero pecar más Ya no quiero pecar más Yo no quiero pecar más Mi corazón mucho en ti, mi amor Ya te voy a dar la venta Y me ha ganado la libertad Ya antes sí van los gitanos Con cuchillos y primeras Si ahora llevamos lo libre A la palabra de solera Ya antes sí van los gitanos Con cuchillos y primeras Y ahora llevamos la Biblia a la palana verdadera